Música Imágenes que impactan y que se repetían incesantes en las cadenas de televisión nacionales e incluso internacionales Y es que el colapso del puente ferroviario Tolten, sin duda alguna, no dejó a nadie indiferente Provocando la inmediata reacción de las autoridades que se apostaron en el lugar para interiorizarse de la magnitud de un hecho Que ponía en peligro la salud de la población debido al contenido de los siete vagones que permanecen aún bajo el agua Y que afortunadamente no debió lamentar víctimas fatales ni lesionados gracias a la pericia del maquinista de Fepasa, Oscar Toledo Es así como la mañana de este viernes a las 10 en punto partía el Comité Operativo de Emergencia Presidido por el Intendente Andrés Joanet para analizar las diferentes medidas que se deberían tomar Para en lo inmediato proteger la salud de la ciudadanía aledaña Abastecida hídricamente por el caudal del río Tolten Descartándose de plano que al menos por el momento exista algún tipo de fuga en los contenedores Por las mediciones que estamos haciendo del agua del río Tolten no hay filtraciones Eso es lo primero No obstante, hemos dicho y hemos seguido manteniendo que la gente no ocupa el agua La gente no ocupa agua en esta época No obstante, seguimos haciendo mediciones, las mediciones las hacemos cada hora A las 3 de la tarde vamos a tener el resultado de las mediciones de los APR Los APR no están conectados directamente al río No obstante, igual vamos a hacer mediciones Tenemos de un APR que hemos hecho y ese APR nos ha mostrado que no hay ninguna alteración Es un APR en Tolten Preocupación además causaba el vertimiento de aguas servidas desde la comuna de Freire Situación que ya fue controlada, según manifestó su alcalde Pero esa cantidad de aguas servidas no afectaría lo que es hoy día la salud de las personas Porque se diluye por el torrente que tiene el río más de 900 litros por segundo Lo que permitiría que la población estuviera en cierta medida segura Pero de todas maneras se recomienda no usar el agua del río Hasta que se demuestre que se mantiene con buenas condiciones físico-químicas Ni agua para bebida, ni agua para riego Punto aparte radica ahora en la recuperación de los vagones de las aguas del caudal del Tolten Tarea que queda en las manos de EFE y Fepasa Empresa última dueña del tren Para lo cual viajaría durante las próximas horas un experto desde Brasil para asesorar en la materia Mientras se baraja la posibilidad de una estación de transferencia para asegurar la continuidad del transporte de carga Sin atochar las carreteras de la región Porque aquí hay una cuestión objetiva que tiene que ver con transporte Son 500 camiones Pero quiero decirles que también aquí han surgido ideas Y estamos viendo la posibilidad de una estación de transferencia Porque lo que se ha cortado es una parte de la línea Entonces lo que también hemos dicho es para qué vamos a cargar toda la carretera Desde Talcahuano a Portomón Desde más o menos donde se transporta Entonces nosotros podemos resolver esto En una parte haciendo una estación de transferencia Eso también lo estamos evaluando Pero lo que más nos preocupa ahora son dos cuestiones Primero vale tranquilidad a la población respecto del agua Y respecto a lo que pasa en el Toltén Y la segunda situación es sacar los contenedores Los vagones sacarlos del agua Un accidente que aún no tiene claras sus causas Y que terminan con 119 años de historia de un puente Inaugurado en agosto de 1897 Y que fuera catalogado como una de las obras de arte más grandiosas de Chile Con 450 metros de largo Nueve tramos metálicos de 50 metros cada uno Reposados sobre dos estribos y ocho pilares a machones Y que el 18 de agosto del 2016 Marcaría su destrucción Fruto según lugareños De la escasa mantención recibida Aun cuando DF Aclaran que tras el terremoto del 2010 Se habría realizado una intervención en su estructura al año siguiente Que al parecer no habría sido suficiente Ya que hasta el jueves obligaba a los maquinistas a disminuir la velocidad Al momento de cruzarlo Se ha hecho mantención permanente Dependiendo de los grados de gravedad que tienen los distintos problemas Permanente Año a año se están haciendo Pero la última intervención estructural fue el 2011 Eso te va a decir usted La última intervención que hubo en un aspecto de lo estructural fue el 2011 Que apareció como necesario intervenir Esta preocupación central, inmediata Hoy día Es Despejar Despejar los vagones caídos al lecho del río Y los que quedaron en la vía Lo antes posible Bueno, una estación entonces de transferencia Es lo que se baraja como una de las posibilidades Para el transporte de cara Que estará interrumpido Mientras se repara o se ve la alternativa De un puente mecano Quizás para poder suplir El derrumbe de este puente ferroviario Cuyas causas aún se analizan La fatiga de material es la teoría que se analiza Pero todo eso es parte de la investigación Y tendremos Habrá que esperar algún tiempo más Para saber efectivamente Qué es lo que pasó sobre este puente ferroviario Acá en el río Tolten El trabajo son las imágenes Es el esfuerzo de Tele2 Noticias Acá en la comuna de Pitrufquén De Rodrigo Porto En las imágenes Sigue Eduardo Arancibia ¡Suscríbete!